Va a salir este sábado, sábado 24, va a haber campeonato de fútbol con inscripciones, va a ser un campeonato por premio, por plata, y bueno, la idea es juntar plata para la escuela, para los gastos de la escuela. También va a haber tiro al blanco con flecha, por premio también, juego de la ruleta, el pescadito también que organiza los docentes de nivel inicial, y ventas de asado, carne vacuna y carne de cerdo. Bueno, la idea de todo esto es juntar plata para gastos de la escuela, para útiles de los chicos, porque nosotros, como es escuela bilingüe, el consejo por ahí no ayuda, pero no nos alcanza, entonces nosotros tenemos que buscar la forma de traerles los útiles a los chicos, de comprarles los útiles a ellos, lo que es hoja, biromes, y bueno, y otros gastos que siempre surgen en la escuela. También uno de los objetivos de esta jornada, que es obviamente juntar plata, es para llevar a los chicos a las olimpiadas de escuelas bilingües que todos los años les llevamos. Aproximadamente el viaje va a salir algo alrededor de 20.000 pesos, que es cerca del soberbio, va a salir el año pasado, había salido 15.000 pesos, también habíamos hecho una jornada, una venta de pollo, bueno, y este año, cerca de octubre, creo que tenemos que tener, contar con esa plata, y bueno, y otros gastos que siempre surgen. ¿Cuántos alumnos estarían participando de estas olimpiadas? Estas olimpiadas prácticamente participan en la mayoría de las escuelas de la provincia, algo de 15 a 20 escuelas siempre participan. Nosotros siempre vamos, participamos, en el 2015 fue en Perutí, y nosotros con los docentes le llevamos con nuestros autos a los chicos. En 2016, en Bororé, que en ese momento Papel Misionero nos ayudó con el colectivo, y le llevamos en Bororé a Iguazú. Después salió, el año pasado, salió el antepasado acá en Marangatú, y el año pasado salió en Alecrín, que es San Pedro. Siempre tratamos de llevarle a los chicos, porque es una forma que ellos conozcan lugares, conozcan comunidades, y que jueguen los juegos tradicionales de los pueblos originarios, que se juegan todos los juegos de ellos, tiro a blanco en flecha, chiví, bueno, fútbol, y varios juegos que tienen que ver con la cultura de ellos. ¿Desde qué hora comienzan las actividades y dónde se van a desarrollar? Nosotros tenemos pensado comenzar con el fútbol a las ocho y media, a las ocho hacer un pequeño acto de bienvenida, explicarles también que esta fiesta campestre aprovechamos el mes de agosto, porque es el aniversario de la comunidad, es el cumple de 37 años, en realidad cumplió el 7 de agosto, pero les tiramos un poquito más. Ellos llegaron en el 82 acá, entonces cuando estuvo el cacique, el cacique anterior por ahí me decía para hacer una fiesta en este mes, y entonces ya aprovechamos para hacer este mes, y pensando en juntar plata para la escuela. Les invitamos a todos a que vengan a participar, a divertirse, y es nuestra primera fiesta grande acá de esta escuela, así que esperamos que salga todo bien, y que se bailan todos contentos, y que quedemos todos contentos. Gracias.